Lo que les voy a presentar hoy es el producto de estos años de utilización de cámaras para lo que yo llamo documentar. El ojo humano es la mejor cámara. A veces se nos echa a perder y la tenemos que llenar con colirios, gotas, lentes, lentillas, operaciones de catarata. Pero el ojo sigue siendo nuestra cámara favorita. Pero el disco duro no es tan bueno para almacenar todo lo que vemos. Entonces recorrimos a la fotografía. Mi profesor de fotografía, tengo profesor de fotografía, que no parezca, es mi compadre y amigo Alberto, que sabe que estoy aquí haciendo esto hoy. Me decía, mira, tú no puedes fotocopiar lo que ves para que otro también lo vea, ya que es tu experiencia, es lo que tú estás viviendo, es la emoción que representa, es la imagen que queda guardada en la memoria. Sin embargo, la memoria es muy frágil, la memoria va bajando a lo largo de los años y por eso guardamos fotografía. Cuando a mí me clasifican a veces de qué tipo de foto haces tú, yo digo, mira, yo soy más documentalista que fotógrafo. Yo tomo una fotografía porque me acuerdo el momento en la Santa María, en el balcón, con Vicente al lado, indicándome hay que subir a ver las campanas y tomando esa perspectiva de Sagunto, su judería, ya la había estudiado varios años, su castillo. Yo decidí vivir en Sagunto por todo esto, escogí a Sagunto para retirarme, pero es que no me dejan retirarme y digamos que lo que vamos a mostrar hoy brevemente es un recorrido por todo lo que hemos hecho en cuanto a mapas, en cuanto a geolocalización, no solamente en Google, sino hemos creado nuestros mapas. A veces hemos agregado a Google cosas que no existían. Los hipogeos de Sagunto estaban puestos en un sitio que no era, el museo epigráfico tampoco, ya el arco estaba puesto. Entonces así nos hemos dedicado a ver qué no existe y a poner cosas. La foto de abajo del centro es el Graubel, la iba a utilizar para una exposición, al final no me gustó, al final no me convencí. Como dice, si la foto no me marca una emoción o un deseo de transmitir algo, entonces prefiero no utilizarla en un contexto. Y eso es lo que he visto. Gracias a este grupo puedo mostrar mi galería, alguna de las cuales he hecho con algunos de ustedes. La Vela Latina para mí fue una experiencia no solamente de fotografía, me siento, porque se me hace más cómodo mirar. No fue una experiencia de fotografía, sino de navegación, tomarme una caña con Isidro, navegar con algunos, hacer una caricatura. Y fue una experiencia muy bonita donde tú tienes que aprovechar el viento, el sol y aquellos que tenían unas cámaras súper espectaculares, pues tomaron unas fotos preciosas de concurso. Porque aquí hay una persona que ganan concursos. Todos los meses salió alguien ganando un concurso. Casi siempre es el mismo, ¿eh? Ah, siempre es el mismo. Y lo mismo. La foto del Calvario para mí fue muy significativa, la búsqueda espiritual de la montaña, de Dios, de la iglesia, del mar. Y esa fue la primera vez que salí con el grupo, fuera de la pandemia. Todo el mundo con sus cámaras y Vicente me decía, cuidado, te caes por las piedras, porque bajando por aquí vamos a tener una vista espectacular. Y esa fue la vista, que después la pusimos en un concurso. En los concursos todos los meses hacemos concursos de fotografía. Nunca quedo encima de los 19. Pero no importa, oigo, cuando oigo, escucho lo que dicen las composiciones, lo que alteran con los filtros, etc. La foto del centro, muy emblemática, porque ese fue el último día que regresamos de nuestro tercer crucero trasatlántico. Sí, hemos cruzado el Atlántico tres veces. Y entonces nos encontramos con la imagen de la dama con la mascarilla, las calles vacías, dos meses encerrados. Y bueno, esta foto fue utilizada en una de las exposiciones que, Begoña, creo que tú fíjate que organizaste esa exposición de sanidad. Y había fotos muy fuertes, ¿no? Y recuerdo eso. De resto, ¿quién no ha ido a Peñíscola a tomarle fotos al castillo? Yo creo que todo el mundo viene a Peñíscola y lo primero que hace es tomarle fotos al castillo. Pero a veces escuché algunas de las lecciones que he tomado con ustedes, que uno tiene que buscar el momento, el ángulo, la composición, la luz, etc. Y eso requiere paciencia, la cual yo no tengo. Y entonces tuvimos que esperar a que no hubiera gente, que no hubiera huellas en la arena, que la luna saliera de las nubes y el castillo en el fondo para tratar de tomar algo de nuevo. Pero todo esto es con el móvil. En el caso al revés, como hacen ustedes, que dicen, esta foto es con el móvil, en mi caso es al revés. Cuando diga, esta foto es con la Canon, es porque no es el móvil. O sea, todo lo que van a ver aquí es puro móvil. Y bueno, fue la experiencia con ustedes. Pero ¿cómo comienza esta historia? Y eso es lo que quiero definirme. Yo soy uno de los pioneros del selfie. ¿Quién en los años 60 se había tomado un selfie? Muy poca gente sabía qué hacer con ello, porque era tomar la cámara, ponerla enfrente tuyo, apretar el botón y después esperar un mes a que te trajeran la foto. Y eso fue el resultado. De adolescente, mi mamá se encargó. Mi mamá, Adilia Valencia, descendiente de Cefardíes, siempre fue aventurera, siempre fue fotógrafa. Ella tenía una cámara grande, cuadrada, que se sacaba así y el rollo se enrollaba alrededor, se volvía a cerrar y uno miraba por un agujerito y le hacía crack, 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 hasta que se atracaba y no tomaba. Y ella me la prestaba. Y entonces, digamos que después de eso, me dieron una cámara de esas de cartucho, que fue mi cámara inicial. Y con esa cámara, pues yo sí, estas loqueras. Siempre tratando de documentar. Prohibido subir a la torre del liceo militar, pero yo subí a esa torre a tomarme esta foto. Después, con los años, pues, ¿quién era el que tomaba la foto más loca, más arriesgada? ¿Esa foto de dónde? Esa foto es en Venezuela, en un liceo militar. Yo estaba en el liceo militar y subir a la torre estaba prohibido. Pero de alguna manera, no me recuerdo cómo conseguí la llave y subí, pues, a tomarme una foto arriba, a tomar fotos de los alrededores y, obviamente, pues, foto autotomada, que era lo que ahora llamamos selfie. La foto salió bien y, bueno, ahí estábamos. Con los años, pues, seguí las ganas de tomar fotos, fotos que nadie tomaba, las fotos feas, las fotos que tuvieran algún significado. Y, entonces, en la Marina, estuve en la Armada de Venezuela por varios años y me dieron una cámara prestada. Y con esa cámara hice algunas cosas. Esa es una cámara de un Betamóvil, que creo que, si no me equivoco, será tuyo, ¿no? Betamóvil para tomar videos de esos de, creo, si no lo veo muy bien. Pero en esa época me arriesgué a tomar algunas fotillos. Y estas dos son las dos fotos que recuerdo de esa época. La foto de la izquierda es el núcleo de un reactor nuclear de investigación en plena fisión. Está prohibido asomarse a la piscina a tomar la foto, a menos que tengas autorización del responsable del reactor, que da la casualidad que era yo. Entonces, se habían tomado unas fotos muy feas, muy antiguas. Entonces, digamos que en esos momentos empezamos a ver de qué manera poníamos una foto para un folleto, para promocionar el reactor. Era un reactor de investigación. Y bueno, después de muchas pruebas, algunas de estas quedaron. Esta es una de las mejores. La foto de la derecha fue un día navegando a bordo de la fragata, cuando el comandante me dice, mira, ahí hay una cámara Canon. El helicóptero te está esperando en la cubierta de atrás. Queremos que tomes una foto desde el helicóptero. Y yo en mi vida me había montado un helicóptero, en mi vida había tomado una foto. Y yo pensaba que era como cuando uno va a los aviones, ¿no? Que uno llega a los aviones y empieza por la ventana a mirar a ver qué es, y empieza a tomar fotos y cosas. No, no era así. Era puerta abierta, sentado en el piso, pies en el patín, un arnés colocado, otro arnés por la cámara, porque el comandante decía que más importante es la cámara que yo. Y entonces despegamos de la fragata y logramos varias fotos. Entre esas, la foto que se convirtió en la foto que se les regalaba a los oficiales cuando se iban de la fragata. Y esa es mi foto. De resto, más nada. Pasó el tiempo, llegamos aquí a Sagunto, y de repente, pues, gracias a una ley, la ley de concesión de la ciudadanía a las personas de origen cefardí, pues, me hice español. Y hablando por la calle con alguien, el socio securito me dice, pero eso se lo tienes que hablar a Mónica. Mónica, ¿cuál? Mónica Rivas, la del Levante. ¿Y qué le voy a decir? Que se va a cancelar la ley, que la ley tiene que ser una prórroga permanente. Entonces la persona me decía, y yo, pero bueno, sí, voy a hablar con Mónica. Y Mónica le digo, mira, está pasando esto. ¿Y usted quién es? Bueno, yo soy esta persona que vengo, mi apellido de mi mamá es Valencia, el origen de mi familia es Sema de Valencia judío. Entonces escribió ese artículo 500 años después, que me llevó al famoso curso de turismo cultural que hicimos juntos. Este artículo, pues, a la vez abrió una puerta de ubicar dónde estaban las juderías. ¿Por qué la judería según tú estaba, pero no estaba en la red de juderías? ¿Por qué Valencia, teniendo una historia de judería, no aparecía en ninguna parte? Hay letreros de la Guerra Civil, letreros de San Vicente Ferrer, de letreros de lo que tú quieras, pero no hay una señal que diga, aquí pastuvo la judería. Entonces me dediqué a ponerlas y a ubicarlas en Google. Cuando empecé a poner cosas en Google, ya que yo tenía tiempo como profesor poniendo cosas, otro tipo de cosas en Google, Google ya como que era conocido, entonces me empezaron a aceptar lo que yo decía, porque yo lo documentaba, le agregaba unas fotos mías y Google empezó así a darme como más, vamos a llamarlo, credibilidad. Entonces salió el segundo artículo que dice labor impagable de geolocalizar juderías. Entonces ahí empecé a conocer a la gente de las juderías de Segunto, a la gente del Targú Sefarad, a la gente de otras juderías que querían que los ayudara con las juderías. Cuando un día me llama el director del museo de Alcira para una reunión, no tenía idea de qué quería, arqueólogo, él me dice que para que vengas y nos ayudes a buscar la judería de Alcira. Entonces vamos mi mujer y yo con un historiador, un geógrafo y el director. Y le dije, mira, lo primero que le digo, yo no soy historiador, ni arqueólogo, ni fotógrafo, ni nada, ni una persona para estudiar estas cosas. Yo lo que soy es un profesor de sistemas de información y me gustan los sistemas de información geográfica, los mapas, las imágenes satelitales, la tecnología, la inteligencia artificial, ese tipo de cosas. Entonces él me dice, justamente por eso queremos que nos ayudes, porque queremos a alguien de afuera. Dicho esto, pues fuimos, ubicamos dos juderías, con fotos, con cosas, con lugares, y ellos me dieron lo que sabíamos. Un historiador que había conversado con mi esposa, le dijo, sí, tienes razón, ahí hubo dos juderías y están justificadas y hoy están geolocalizadas. Y bueno, con la historia, pues pasó el tiempo, vino la pandemia, nos limitamos a la comunidad valenciana, entonces dije, bueno, ¿por qué en Valencia nada más hay una judería? Cuando yo sé que Hinojosa dice que hubo como 20. ¿Dónde están esas 20? Y como no podíamos escaparnos de la comunidad valenciana, me dediqué a recorrer las ciudades que están en el mapa a la derecha y ubicar, me dediqué a buscar las juderías de la comunidad valenciana, desde Elche hasta Morelia, San Mateo, etc. Y encontré en esa época 19. Cuando encontré 19, que las compartí con mis amigos de la... De hecho, ese fue el trabajo final del curso de turismo cultural que les mostré lo que habíamos encontrado y ellos me dijeron, no, esto tienes que volverlo a publicar. Entonces, Mónica Arribas, muy graciosamente, pues hizo otra vez otro artículo con los mapas, las fotos, una cantidad de cosas, lo cual me sirvió para decir, bueno, hay que dar a divulgar esto y ¿cómo lo divulgo? Entonces, poner todo esto en un website es muy fácil, pero yo encontré una herramienta que es la herramienta de los mapas. Si usted sabe en Google Maps, usted puede geolocalizar sitios, lugares, puede decirle a Google dónde están las cosas y eso fue lo que empezamos a hacer. No teníamos otra herramienta para mostrarla. La foto que fue, que es la misma foto desde ya, pues nos sirvió para dar a conocer los puntos que ya estaban geolocalizados. Lo único que teníamos como herramienta para mostrar la foto, los mapas, era Google. Entonces, al llenar, empezar a ubicar estas juguerías de todas partes de España, tuvimos que crear un grupo de Facebook para poder acomodar a gente que quería conocer más de una judería de la otra. ¿Por qué yo no iba a Gandía a hablar de la judería de Gandía? Venga a Extremadura, como si yo fuera la persona que ubica las juderías en toda España. Entonces, lo cual me creó una responsabilidad, pero a la vez era muy interesante conversar con la gente. Fotógrafos, gente que son directores de museos, arqueólogos, y ha sido muy interesante. Pero me faltaba algo más, y eso fue lo que hicimos cuando empezamos a conocer a los story maps. Empezamos con los de la judería de Sagunto, porque ya está estructurada, todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe lo que hay, pero empezamos a darla a conocer creando el story map. Este fue el cover, que también plantea aquello de la fotografía, qué escoger como cubierta para un folleto, para mostrar una imagen, para hacer un póster, como hacen en las exposiciones. ¿Cuáles son las fotos que yo puedo mostrar? Textos de diferentes tamaños, elementos que digan, sí, esta es la judería de Sagunto. Y indiscutiblemente, el arco este es el más reconocido. Todo el mundo sabe dónde está. Allí están las placas de la red de judería. Entonces, lo utilizamos como cubierta. El story map, y de nuevo, digo story map, porque no hay una traducción al español, así como parking, ¿verdad? Y bullying, yo digo story map, para decir, es el mapa que contiene texto, contiene mapas, contiene historias, hecho en una herramienta, en este caso, la herramienta, se llama ArcGIS Story Map. Esta herramienta nos permite colocar la foto, y colocar texto, y colocar enlaces, o sea, si yo quisiera hablar de este arco, mostrar el arco, decir cómo se llama, e incluir un texto largo, o una referencia a esto, me lo permite ver como lo vamos a ver en algunos sitios. Lo difícil de esta foto fue lograr que el mesón del castillo estuviera cerrado, porque si usted pasa por allí, están todas las mesas, los toldos, y me tapan el arco, pero la idea es mostrar el arco, ¿no? Amir, nuestro amigo de la judería de Sagunto, hace unas rutas nocturnas muy interesantes, los cuales, este, es difícil tomar fotos nocturnas, y a veces no encuentras la calidad o la claridad de la foto, sin embargo, quiere mostrar algo de ese sitio, donde estuvo la judería, donde estuvo la sinagoga, es una calle ciega, con muchos coches, con, no es nada bonita, sin embargo, desde ahí se ve la Casa Berenguer y se ve la iglesia, entonces, más o menos, pues, usamos esta foto para localizar dónde estuvo la antigua sinagoga. Para los seguidores de la Semana Santa, sabrán que en este sitio estuvo la ermita inicial de la sangre, donde, cuando, en 1492, los judíos se fueron, los católicos tomaron ese lugar para crear la, la ermita, que después que se destruyó, la movieron a donde se encuentra actualmente. El story map permite lo que ven al lado, a la izquierda, arriba, permite crear un pequeño mapa donde usted puede ir puntualizando dónde están los sitios de la foto que va tomando, entonces, esta foto está en el punto que sale allí, número 4, la iglesia de Santa María, y a lo largo del recorrido del mapa, usted puede identificar exactamente de dónde se tomó la foto. Cuando salimos de Sagunto y empezamos con Valencia y Cherva y San Mateo y llegamos a Elche, nos encontramos que de repente teníamos 100 juderías geolocalizadas y hasta que hicimos uno de 200 juderías, entonces, en este story map lo que es, es una integración de todos los mapas. Escoger la foto fue muy difícil porque no he logrado entrar a este cementerio, no sé quién tiene la llave o no me he dedicado a buscarla, entonces, la foto la he tomado siempre desde arriba, desde afuera, entre la reja, con el sol, con las nubes, y entonces, digamos que esta foto me permitía mostrar lo que es ahora la nueva entrada del castillo, el cementerio Musel y Alisado, esa palabra no me sale, Musel, Musel y Alisado, y entonces, digamos que esta ha sido la cubierta de todas las juderías de España, como estamos en Saguntos, me considero de Saguntos, tengo que promover a Saguntos. Este es un pequeño collage, ¿cómo dicen aquí? ¿Collage? De, estaba buscando la palabra en castellano, pero no, me salió francés, de tres o cuatro juderías que hemos utilizado para crear su propio story map, como es el caso de la judería de Alcira, que como ven decía, juderías de Alcira, porque hay varias, está el arco que se encontraron allá, que es un arco aparentemente medieval, en la judería de Chelva nos trataron muy bien porque el guía de turismo hizo el curso con nosotros, Luis Ochoa, y hemos ido un par de veces a Chelva y me han abierto hasta la catedral. Yo decía en el curso de turismo cultural que en las rutas culturales lo importante no es conocer los sitios, sino quién tiene las llaves de los sitios. Entonces nos ha pasado en Benavites con la torre que fuimos con Gustavo y nos abrieron la torre, así, sin nosotros pedirlo. Aquí la catedral en Sátiva, también cuando fuimos con el curso, la llave era este tamaño. Entonces yo me tomo fotos con las llaves, como diciendo, quien tiene la llave tiene el poder. En Valencia, pues, hemos estado marcando, hacemos nuestros propios Google Maps para decir qué cosas hay, dónde está la estatua de Luis Vive, qué va a hacer del Palacio Valeriola. Entonces, la foto más significativa hasta ahora es la foto de la iglesia en San Juan del Hospital, que estuvo el cementerio medieval y entonces la foto que hemos usado como para cubierta hasta que haya algo diferente. A veces hemos cambiado la foto porque la foto también como va pasando, entonces vas como actualizando la foto. Al Sira hemos ido tres veces, ya he ido allá con mi cuñado y mi cuñada que están aquí también. Al Sira la segunda vez, ahora volvimos la tercera vez y siempre vemos cosas nuevas. Entonces decidimos, bueno, ya que estamos expandiéndonos más allá de las juderías, vamos a ver qué más hay. Entonces, nos hemos encontrado con muchas iglesias que fueron sinagogas. Entonces, cuando fuimos a Sevilla a conocer la judería de Sevilla, obviamente tienes que conocer a Santa María la Blanca porque esa iglesia fue sinagoga. Entonces, cuando fuimos a la sinagoga, pues se convirtió en iglesia y tomamos la foto y vimos las dos cosas. Cuando fuimos a Ávila fue lo mismo. Todo el mundo toma las fotos de la muralla, todo el mundo toma las fotos de la catedral, pero ¿qué hay acerca de una pequeña ermita que fue sinagoga que al lado tiene un hotel que aparentemente tiene un misbar? Un misbar. Entonces digo yo, oye, aquí hubo judíos, aquí hubo judería, más no se le ha dado un resalte. Obviamente, le tomamos fotos a la muralla, le tomamos fotos a la catedral y entonces decidimos expandirnos hacia otros temas. El castillo de Sagunto sigue siendo mi tema favorito de mostrar porque creo que tenemos uno de los castillos más espectaculares de toda España, aunque esté descuidado de todo lo que la gente diga, pero es muy fotografiable. En esta toma pues está la montaña de Aníbal, está pequeña ciudad en el fondo, es un pedazo del teatro, nos guste o no nos guste, trato, tú sabes, de mostrar lo que pienso me va a ser útil. Entonces, empezamos a probar cosas diferentes. Cuando uno está conectado a la tecnología, no puedes confiar en un proyector sino en dos, no puedes confiar en PowerPoint sino tienes que tener un PDF, tienes que tener tres cosas, un teléfono, dos teléfonos, porque tú no sabes cómo la tecnología te va a fallar. En este caso, la gente de Argees falló, no me dejó entrar a mi cuenta más nunca, tuve un problema con Estados Unidos, fueron tres días de terror donde por fin me resolvieron, pero dije yo, yo tengo que buscar otra plataforma gratis que me permita mostrar los mapas sin tener que estar dependiendo de una sola plataforma. Y encontramos StoryMap JS que si bien no es tan robusto como el anterior, también permite mostrar mapas, mostrar fotos, mostrar enlaces y te crea un mapa muy bonito a la izquierda pues que si usted hace clic o hace, ¿cómo es? aprieta o busca, no me sale la palabra, te aparece la foto y todas las cosas. Entonces, digamos que duplicamos el esfuerzo pero nos facilitaba para no tener que depender de una sola cosa. Estos son algunos de los ejemplos que hemos hecho en las dos plataformas. En la plataforma de 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 ARGIS tenemos las geologizaciones y digamos uno de los ejemplos más interesantes que hicimos en el 2021 fue seguir al socio Santino Álvarez que no lo he visto más, por cierto, no sé qué parte del mundo está, pero él es un socio también de este grupo que decidió salir del camino de Santiago siguiendo el camino del Levante que sale de Valencia. Entonces, él salió de Valencia, bajó al GEMESI, subió por esa ruta, ustedes que son los expertos del camino de Santiago y siguió. Entonces, yo lo seguía todos los días, él me mandaba fotos de Instagram. Muy bonito, pero ahora lo vas a superar el desagunto, creo que lo vas a superar. Sí, el desagunto porque es más recto. Bueno, el hecho que Santino arranca con aquel carrito pensando que con ese carrito iba a llegar a Santiago y yo creo que no pasaron las 48 horas cuando el pobre carrito ya quedó tirado y él empezó pues a tomar su foto. El mapa de él, ahorita no sé cuántas visitas tiene, pero ha sido uno de los más populares porque la gente cuando busca el camino de Santiago encuentra el mapa, no es que todo tiene su etiquetado, Santino es una persona conocida que se la pasa viajando. Si yo tengo 54 países conocidos, él tiene como 70, 80 países, está en muchos sitios y entonces digamos que le hicimos su mapa con la intención de darlo a conocer y él hasta que llegó a Santiago y esa foto que tiene de cubierta fue la foto de él frente a la iglesia allá en Santiago de Compostela. El mapa se puede ver también. Al expandirnos a tantos sitios no se ve muy bien en la foto a la derecha donde están las nueve fotos pequeñas, ya lo vamos a ver más en detalle, tuvimos que agrupar las rutas culturales por colecciones. Entonces, así como hace colecciones de fotos, yo hago colecciones de story maps. Entonces, aquella es la colección de las rutas culturales que tiene Camino del Cid, Camino del Santo Grial, Camino de Jaime, etcétera. No lo veo muy bien desde aquí, pero yo les voy a mostrar a algunos. Como, digamos, estamos en la religión católica, somos creyentes, practicantes y vamos a muchas iglesias, pues hay otro secreto, que para ver una iglesia abierta usted tiene que saber a qué hora es la misa. Entonces, por lo general, vamos a misa a las siete de la noche, entre semana, los domingos al mediodía, y sabemos que llegando a cualquier ciudad o pueblo, siempre vamos a encontrar una iglesia abierta. Entonces, eso nos permitió conocer muchas ermitas. Hicimos la ruta de ermitas de Sagunto, que ahora, hoy está un sacerdote con los sacerdotes de Sagunto reunidos para que yo les haga una presentación de la ruta de las ermitas de Sagunto, que las visitamos, algunos de mis familiares aquí fueron con nosotros y también Gustavo a ver las que podemos accesar. La ruta del Santo Grial la hemos seguido por dos caminos, el camino de la Asociación del Santo Grial, donde hemos asistido a una conferencia que dieron el año pasado en octubre en Mazamagrel y ahora la hemos seguido también a través de la UNESCO en Valencia, que también a través del turismo de la Comunidad Valenciana también tiene sus programas en el Santo Grial. Aquí no hemos salido de la Comunidad Valenciana, por supuesto, porque hemos llegado hasta Aragón, pero este también lo hemos elaborado. Este es un ejemplo de qué hemos hecho en Valencia, donde en este caso, fíjense que la foto está al revés. En vez de tener una foto grande con un mapa pequeño, como el caso de la judería de Sagunto que mostramos antes, aquí el énfasis ha sido el mapa grande con foto pequeña. Entonces, uno tiene que a veces decidir qué quiero mostrar. ¿Quiero mostrar la foto o quiero mostrar el mapa? En este caso, como digamos, las iglesias son muy conocidas, lo que quería era mostrar la ruta. Quería decir, bueno, si tú sales del alto Valencia viniendo hacia Torres Torres, se encuentras con estas cuatro iglesias, llegas a Sagunto, sigues bajando por el Push, hasta que llegues a Valencia te vas a encontrar pues esta ruta que supuestamente es la ruta del Santo Grial que también coincide con la ruta del Grial, del Cid y coincide con la ruta de Jaime I también en muchas partes. Entonces, estos elementos, ¿cómo se llama? Productos turísticos sirven también para ser un poquito explorador y un poquito peregrino. Este Rick Steve, que es este señor que hace guías por el mundo y viaja por todo el mundo, él dice que hay tres clases de viajeros, el turista, el explorador y el peregrino. Entonces, yo creo que yo me considero una mezcla de explorador con peregrino porque me gusta ir a estos sitios, digamos, eclesiásticos, religiosos y no solamente para explorarlos y conocerlos, sino también para buscar más la presencia de Dios y ver qué es lo que siente la gente cuando entra a un edificio de estos, como el caso de las iglesias. Descubrimos a Mascarell, también, muy cerca de nosotros, ciudad que parece una tarta, en el sentido que está totalmente cubierta por murallas por las cuatro partes, no la conocíamos hasta que la vimos en Google Earth y luego, pues, la visitamos, hemos estado en la feria medieval, hemos tomado mil fotos allí, no aparece ni siquiera en los letreros, usted se va acercando ahí a Nules y si no pasas Nules, no te dice que llegaste a Mascarell, es como un pueblo escondido, pero nos sirvió también para seguir descubriendo el camino del CIR. En este caso, pues, hemos visitado, pues, como ven, hemos organizado el story map de acuerdo a la ruta que creó la gente del camino del CIR. Si ellos llamaron a sus partes el destierro, tierras de frontera, las tres taifas, la conquista de Valencia, yo también he hecho lo mismo, como decir, para conocer cada etapa, cuáles son las ciudades y cuáles son los hitos geográficos o históricos de cada lugar. Entonces, hemos estado en el castillo de Petré, en el castillo de Torres Torres, viendo, pues, cuáles son los elementos y le hemos hecho también su mapa. Encontramos a Jaime I. Encontramos un librito de turismo que dice Ruta de Jaime I. Ah, eso es muy turístico. Sí, pero es muy turístico, pero es una guía que me permite saber, bueno, si Jaime I. Pasó por toda la comunidad valenciana, ¿en qué ciudades tuvo un impacto? ¿En qué ciudades hizo algo? ¿Por qué muere en Alcira? ¿Murió en Alcira? Hay varias teorías, pero los de Alcira dicen que sí. Entonces, bueno, vamos a descubrirlo. Entonces, no tenía una mejor foto que esta, ahora creo que tomé una mejor, de la plaza en Valencia, ya que esta la tomé, no me acuerdo el día, no se le ve la cara, no se le ve qué es lo que tiene en la cabeza, en el casco. Entonces, bueno, pero por lo menos empezamos a ver, bueno, la ruta de Castellón, fuimos a Morella, nadie me quiso acompañar al castillo, de todos los que iban conmigo, porque a veces, ¿tú has ido al castillo? Sí, está muy empinado. Sí, entonces, el resto de mi grupo se quedó abajo en el pueblo, en la cafetería, y me tocó subir solo. ¿No sería por los cuatro? No, yo creo que era por la subida, sí. Ese día, esta foto fue tomada desde las afueras, a veces, también me pasa en fotografía, que a veces, no tienes tiempo de tomar la foto que quieres. vas en un coche con cuatro personas saliendo, tenemos que llegar al hotel en tal hora, no sé qué, espérate, me voy a parar aquí y tomar una foto, y todo el mundo te está esperando, ¿verdad? Entonces, tú dices, tienes que tomar la mejor foto que puedes. Yo pienso que ese día, eso fue en el estacionamiento, en las afueras, esto fue lo mejor que pude encontrar, la nube está a mi favor, y bueno, y esto es lo que sale, ¿no? Ahora, si me quedara en Morella una semana, pues me imagino que puedo hacer un recorrido alrededor. El problema es ir al compañero. Sí, bueno, a veces no te queda más remedio porque estás en un grupo, estás en un tour, estás en, o sea, yo me imagino que la gente que va a Egipto a montarse en los camellos y en la... O la haces primero o te esperas a alguien. Eso tiene más inconvenientes que venta. Bueno, pero si esta, tu única oportunidad de ir a un sitio, pues no te queda otra. Nosotros que hemos ido en cruceros a lugares donde te dan cuatro horas para estar ahí en Génova, tú dices, ¿qué voy a ver en Génova en cuatro horas? Entonces tienes que tomar alguna decisión, ¿no? Nos salimos de las rutas culturales históricas de ver, este, ruinas o de ver, este, para adentrarnos un poco en el mundo también natural. La comunidad valenciana y en general España es un desierto que ha sido utilizado por las personas que han vivido aquí a través de los siglos para aprovechar el agua al máximo. Entonces, todos sabemos que las rutas del agua, las acequias han sido un pilar fundamental de todo el que ha hecho que España sea la granja de Europa. Hoy justamente salió una foto en el satélite que mostraba a toda la península ibérica sin nubes y usted la ve y es casi todo marrón, algunas partes de verde, en el norte tiene mucho verde, en la comunidad valenciana un poquito, pero todo esto es bien seco. Tengo un amigo que dice al sur de Burgos es África. Entonces, bueno, sí, yo vivo en la comunidad valenciana y aunque ha habido quejas sobre la forma de irrigar las granjas como se hacía antes con manto y ahora con la gotica y la manguera negra, dice, todo el agua se la han llevado a Benidorm. Bueno, todo es un balance, todo es toma de decisiones. Ahorita oímos en las noticias a lo de Doñana quieren irrigar, no quieren irrigar, se está muriendo Doñana, el mar menor también. Entonces, digamos que este tema también nos interesa y hemos empezado a ver el río Júcar en confrente. Uno puede tomar este tipo de fotos, ver un castillo que está en la zona y recorrerlo. Entonces, esto lo hicimos varias veces. En el 2021 trajimos un grupo de scouts de Alemania y esto fue lo que más les fascinó aparte de meterse en kayaks dentro de la cueva de San Joseph en la noche con casco. Entonces, tú dices, wow, eso tiene que, bueno, entonces, esto es un secreto muy bonito, esto lo hemos hecho varias veces y se ve todo esto. Obviamente, pues, mi pasado, pasado nuclear, como ya vimos el rector nuclear al principio, pues, tengo que confesar que esto me llama la atención que esté allí porque está, porque no se ha terminado y una cantidad de cosas, pero ese es tema de otra conferencia, ¿no? Pero sí, en confrente no vimos el castillo sino simplemente fuimos a navegar pero hay un castillo y una cantidad de cosas que ven. Hay un volcán, hay un tren que lo cuesta. Entonces, a raíz de la visita al CIRA surgió el interés por mostrarme y conocer la cuenca del río Júcar y todas las acequias que ya lo habíamos empezado a hacer aquí en Sagunto cuando en el año creo que 2021 después de la pandemia se llenó de agua, ¿no? Empezó a salir agua o le dejaron que el agua surgiera. Entonces, tomamos una cantidad de fotos sobre las acequias aquí de Sagunto y las acequias de Almenara y todas las acequias que están hacia el norte y, bueno, vamos a conocer las acequias de aquí. Entonces, me han llevado recientemente a conocer la real acequia de Júcar y también hemos vivido la real acequia de Moncada y, bueno, y en eso estamos. Pero este es más tú sabes de ver lo que hay. La nubecita que se ve en el fondo detrás de la montaña no es una nube, es el vapor que sale de las torres de la central nuclear. Obviamente, pues, volvemos de nuevo a la ruta de las iglesias de las ermitas de Sagunto porque a veces son muy conocidas, nadie sabe cuándo están abiertas sino el día que las abren. Vicente sabe quién tiene la llave y entonces, gracias a él he sabido de la ermita de la sangre y de las otras ermitas. Pues, este es un ejemplo nada más porque ¿quién no le ha tomado foto a la iglesia de Santa María? Todo el mundo le ha tomado foto a la iglesia de Santa María por todos los ángulos, por todas las formas. Pero ese día, ese día, yo vengo bajando y me volteo y veo el cielo y digo, oye, ¿qué pasa aquí? Lo que falta son los angelitos volando y tomé esta foto la cual me pareció muy bonita, fue una foto de un segundo que a veces, mira, volteé y la vi, el sol se estaba ocultando y dije, yo tengo que usar esta foto para algo y bueno, digamos que tengo mil videos de las campanas de la iglesia de los que fuimos pero me pareció muy interesante para señalizar dónde está la iglesia y aprovechar, digamos, la luz y el cuadro y todas las cosas. Recientemente, alguien me dijo, tienes que ir a Guadaleste, ese alguien está aquí también, entonces fuimos a ver el castillo, fuimos a ver la iglesia, la torre y digamos que entre todas las fotos, ángulos y qué quiero mostrar, quería mostrar el embalse que es muy bonito, me interesa el agua, entonces es una foto no tan bonita como mostrar el castillo, pero aquí lo que me llamó la atención era combinar lo antiguo, la montaña con el cementerio que no se ve muy bien pero en el fondo está la ciudad, entonces como Guadaleste se ha convertido en un pueblo que tiene vida moderna con vida antigua y vive todo eso y no hay dónde comer antes de las ocho de la noche, claro, a las siete y media pues todo está cerrado y lo único que había era esperar a las ocho que abriera algo, o como me dijo una locareña pero hay un automercado en el pueblo de al lado en el pueblo de al lado turismo rural turismo rural si estás en un pueblo pues eso es lo que vas a encontrar y me pareció muy simpático obviamente esta foto ya la vimos antes nos fuimos a Peñíscola siempre me cuesta escoger cuál es la foto que quiero mostrar para que signifique que ese es el sitio cuál es el landmark cuál es el hito geográfico o histórico que quiero mostrar en este caso me pareció más simpático mostrar esto recientemente pues descubrimos que había una guía de turismo en Valencia que recorre la muralla antiguo islámica de Valencia parte está en la judería donde está la NAO de la Universidad de Valencia en el Florida State University que está cerca de las Torres de Serrano es una un sitio donde los estudiantes vienen a pasar el año estudiando y tienen parte de la muralla entonces digamos que me dediqué a ver como estamos en Valencia que es lo más cerca que tenemos vamos a ver qué hay de la muralla y encontramos pues algunas cosas interesantes lo más conocido pues el portal de Valdigna y después aquí no le mostramos más nada pero en estos días fuimos y nos encontramos una compañera del curso de turismo Feli ella venía entonces nos encontramos ¿qué estás haciendo? lo mismo entonces ella venía subiendo yo venía bajando cuando llega a una esquina hay un señor yo le digo ¿esta es la muralla islámica? sí ah qué bien qué interesante y yo tomando fotos así por encima en la reja ¿quiere ver la torre? por supuesto que sí ¿usted es el que tiene la llave? sí y me ha abierto el parking me abrió la llave entré y estaba ahí una torre donde vive gente una torre redonda con ventanas modernas y ahí vive gente en esa torre total que bueno estamos en eso no hemos visto todas las puertas muchas de las fotos no son mías cuando las fotos son mías es porque tienen mi nombre en Instagram o cuando las fotos son nuestras digo somos los abuelos mochileros porque viajamos en mochila y cuando las fotos son de otros pues yo respeto el derecho autor pido permiso y si no me dan permiso o no o son públicas los cito totalmente le pongo su su enlace a veces les escribo para que me dejen tomar fotos recientemente pues hemos expandido esta búsqueda no solamente a la judería ni a la iglesia sino ¿por dónde escaparon los judíos en 1492? ¿por qué puertos salieron? y hemos encontrado puertos desde la comunidad de Cataluña la comunidad valenciana muchísimos Murcia Cartagena y Andalucía entonces estamos revisando lo que conocemos lo que sabemos haciendo mapas no solamente mapas con el story map este es parte del story map que estamos haciendo y videos de la ruta marítima a los cefardíes y aquí de nuevo ¿cuál es la foto que voy a usar de cover para este mapa? entonces obviamente el grado verde sagunto lo viejo lo antiguo lo abandonado y lo moderno entonces era parte de mi sueño de la exposición del sueño el sueño de los cefardíes por volver yo me considero que soy Valencia que regresa a Valencia 500 años después porque gracias a esta ley me han dado la oportunidad de regresar como español a poder compartir estas ideas entonces claro mapas también hacemos un poco de caricatura y dibujo entonces hemos hecho más que poner fotos sino utilizar dibujos este es Canva que te decía hoy a Merche para crear un mapita que me diga bueno ¿de dónde vinieron los judíos? ¿de dónde se escaparon? ¿qué había en esa época? entonces más o menos lo que hemos recopilado lo hemos compartido en esta forma de mapa que son animados por cierto lo tenemos en video en YouTube recientemente completamos todos los puertos de la Comunidad Valenciana donde supuestamente salieron y lo creamos también en un story map y un video como ven arriba el story map te va diciendo ciudades y rucas terrestres puertos rutas marítimas Andalucía, Cataluña Comunidad Valenciana y después dice algo nuevo que es rutas de entrada porque resulta que entonces ahora me están llegando gente que quiere saber por ahí se escaparon y por dónde entraron cómo vinieron de Jerusalén y llegaron aquí a lo que es Sefarad entonces estamos estudiando eso no tengo ninguna foto de ese tema pero otra cosa que hemos agregado para preocupación de Begoña es que arriba dice inteligencia artificial porque muchos de los textos que estamos creando lo hemos tratado lo hemos sacado de chat GPT GPT para que nos diga cuáles son los puertos principales de Valencia me saco una lista pero este está equivocado porque Cuyera no tiene Cuyera no sale en tu lista entonces la inteligencia artificial me responde ah es verdad discúlpeme Cuyera también ha podido hacer entonces la inteligencia artificial te va respondiendo así con disculpas y cosas y es preocupante pero las imágenes que compartimos estos días es otro tema de otra charla entonces como ven entonces aquí ¿qué hicimos? bueno agregamos los mapas dibujados por mí a mano con la computadora con los textos y le metimos la foto o sea también pusimos la foto ¿cuál foto emblemática de cada sitio? si estoy hablando del puerto de Edenia ¿qué tengo yo del puerto de Edenia? cuando estuve en Edenia del castillo pues eso fue lo que tomé y así de cada sitio donde he estado tengo algunas fotos muy buenas otras fotos que bueno yo considero buenas a lo mejor las someto al jurado del reto de Arce y no pasa la prueba pero para mí sirve el propósito aquí quiero mostrar que desde el castillo se divisaba el puerto cuando el puerto se escapaban llegaban salían etcétera que es muchos de los puertos Cullera me pareció muy interesante porque la salida del Júcar hacia el mar es prácticamente un canal pero el puerto está adentro entonces toda la parte de recreación toda la parte de botes está dentro del centro de Cullera me pareció pues una parte fluvial que lo he encontrado también estudiando a Sevilla yo he estado 20 veces en Sevilla y nunca le presté atención al río ni al puerto ahora que estoy prestando la atención al puerto he descubierto todo lo que el río Guadalquivir representa las esclusas y tengo otro viaje a Sevilla ahora para poder ver eso porque me parece muy interesante porque Sevilla se convierte en el puerto de regreso de Cristóbal Colón y no Cádiz porque estaba protegido escondido a 100 kilómetros y una cantidad de cosas recientemente este fin de semana estuvieron los grandes veleros en Castellón siempre busco esta oportunidad para conocerlo para imaginarme la vida a bordo de estos veleros siempre se lo comparto con mis escados marinos le digo mira imagínate cómo es navegar una cosa de esta Colón viajó cuatro veces a América y yo viajaba tres veces de regreso en crucero pero no es lo mismo venir en crucero 14 días que pasarse tres meses o más en ese tipo de barco es complicado y nunca tuve la oportunidad de estar en un velero de esos grandes que ahora hay muchos buques de escuelas como Juan Sebastián del Cano el cual conozco desde que fue a la Guaira en el 70 y algo yo estaba muchas veces y lo recibí en Cádiz el año antepasado fuimos a Cádiz a recibirlo el rey estaba en la cubierta pero no me reconoció entonces yo me tuve que quedar entre las rejas a lo lejos bueno vamos a ir terminando para mostrarles un poquito de lo otro antes de que se nos acabe la noche esto es lo próximo que estamos haciendo el día 27 de abril en la conferencia Multaca que la organiza la UNESCO me han invitado para hablar para echar mi historia me dijeron cuenta tu cuento para contarles la historia de mi familia como se escapan de España y como llegan a los Países Bajos esa parte no la sé muy bien porque no existe mucha documentación lo que si tenemos bien claro es como llegamos de los Países Bajos a Curaçao lo tenemos muy documentado un ascendiente mío fue cónsul de Holanda en Venezuela porque vivía en Curaçao después el rabino de Curaçao los expulsa no caso más a nadie en esta isla porque no cabemos todos y todos vamos a ser de las mismas familias se van de Curaçao entonces los Valencia se fueron a Panamá conocí primos allí a Colombia poetas y presidentes y a Venezuela donde mi familia funda el cementerio judío de Barcelona Venezuela y mi familia se va a Margarita donde mi abuelo el judío se casa con católica y deciden dejarle a mano de Dios la religión de sus hijos si era varón y porque la madre la religión judía va por la mamá si la mamá es judía son judíos pero si la mamá es católica entonces dicen que no pero el padre decide dice si los hijos el primero es varón serán todos judíos si el primero es hembra serán todos católicos entonces mi rama es católica y la rama de mis primos es judía entonces hemos ido entonces voy a compartir eso el 27 si quieren ir los compartiré luego en lugares en la universidad católica al lado de la almohina el 27 son media hora sin diapositiva o sea es media hora escuchándome a mí hablando mi historia así que si me soportan por media hora pues sin sin ver una foto podrán pues asistir a darles un repaso esta foto la escogí para finalizar esta charla y también para finalizar el mapa de de Alicante y la comunidad valenciana porque tiene varios elementos que tienen mucho significado para mí vamos a ver si entre los asistentes me pueden decir cuáles son esos elementos los barcos la marina el castillo hay dos cositas más el puerto hay dos cositas más que no han visto el barco el barco que está clásico el galeón antiguo que está en todo el frente da la casualidad que estaba allí ese galeón cuando llegamos y el crucero que fue el que me trajo de vuelta a España en el año 2019 entonces como ven pues toda esa foto tiene un gran significado porque es como decir mi retorno a España vamos entonces a salir un momento de aquí para darles muy someramente un ejemplo de cómo de lo que hemos hecho he hecho una selección si alguien quiere ver alguna cosa que no parezca me lo dice yo con mucho gusto se lo abro este es un story map vamos a ver el camino del Cid un viaje por la edad medieval entonces el cover que ya hemos visto en lo que usted recorre el camino pues tiene las cuatro cosas que quiere ver el destierro etcétera etcétera vamos a ir directo a la conquista de Valencia y entonces en la conquista de Valencia tienen un ejemplo saliendo de Teruel que muestra la foto grande y el mapa pequeño pero como le mostré anteriormente en otro mapa uno puede escoger lo contrario a veces la foto cuando sale horizontal es más fácil de ponerla completo entonces hay fotos que caben en el espacio que ellos dan no hay mucho espacio para jugar con los tamaños entonces las fotos verticales a veces quedan muy pequeñas como en este caso aquí no hay nada escrito pero uno puede escribir la historia el cuento esta es la Mora Rubiel todavía estamos del otro lado vamos a seguir bajando obviamente mezclamos la parte digamos de castillos murallas con que otros otros recursos de la zona que en este caso me interesan me interesa mostrar que no solamente castillos en esta pobla hubo un pueblo y dicen los entendidos que cuando baja el embalse se ve la torre campanaria yo no podía verlo pero en la foto que está en el sitio lo pueden ver obviamente mil fotos de montanejos mil fotos de navaja el santo la novia en segorbe pues hay mil cosas que ver pero entonces empezamos a ver unas iglesias y pueblos que no parecían en nuestro radar estos pueblitos se encuentran todos aquí en el alto palancia por supuesto el mapa lo puedes ampliar si lo quiero ver más más grande y quiero digamos ver ah mira que distancia están mira todas estas iglesias están cerca de Sagunto entonces yo puedo jugar con esto la ventaja del story map haciendo o como decir una galería de fotos yo me imagino a Manel haciendo un story map de sus cosas es que en cada foto puedes escribir mucho y puedes agregar oye tengo un gráfico nuevo una foto nueva yo hay iglesias que no tengo entonces la agrego entonces el mapa permite actualizar Torres Torres lo mismo bajamos por Estivella en Estivella y que tienen ustedes aquí que ver aquí no hay nada que ver como que no hay nada que ver ustedes no tienen oficina de turismo no y que que tienen aquí aquí hay un castillo que se está cayendo y una iglesia bueno pero dígame cuál es la iglesia yo quiero ver su iglesia y el castillo ese que no ven por la autopista que tiene como unos tubos que se está cayendo es Betelga entonces no me digas no hay nada que ver porque algo hay que mostrar en P3 obviamente el castillo llegamos a Segundo a la misma foto el push etcétera entonces fuimos bajando como pueden ver en este ejemplo pues es lo que hemos hecho para mostrar no solamente a las iglesias en algunos lugares nos hemos encontrado que Google no sabe que eso está allí entonces le hemos dicho a Google mira está bien aquí en este sitio hay una iglesia hay una ermita hay unas ermitas que nos encontramos ahorita hay tantas ermitas en ciudades que ya como digo yo el disco duro no ayuda que no están marcadas en Google usted no las encuentra entonces uno tiene que decirle a Google dónde está la ermita y convencerlo y peor es las fotos de Instagram y las fotos en Facebook porque ellos son más exigentes todavía entonces todavía a veces tú pones el sagulto Capella Payares Payares y no sale no sale esta dirección aparece Fundación Bancazo pero no sale la otra el otro estilo de mapa que es este en este otro estilo de mapa que es el mapa de estos son mapas de Story Map JS que también es gratis esto lo patrocina en una universidad en los Estados Unidos es más sencillo más fácil de usar es el que yo recomiendo cuando me dicen yo quiero hacer algo como esto empieza por aquí empieza por aquí porque él te va a dar el mapa automático cuando tú le digas dónde están las cosas y te lo muestra muy simpáticamente pues con la foto que tú quieras tú puedes poner una foto atrás como como fondo lo cual en este caso ni me acuerdo por qué puse esta pues la mayoría de veces no pongo nada lo dejo en blanco para no saturar demasiado la foto esta es otra imagen del castillo de otro sitio pero pueden ver aquí que si yo cliqueo aquí el castillo me aparece esta foto si yo aquí vengo y hago clic en las murallas de San Mateo me lleva directamente allí o si quiero seguir navegando pues navego voy a Peñíscola la misma foto que vimos antes vamos a Castillo de Onda muy interesante que me pareció el castillo de Onda el festival y miren todo lo que hay aquí abajo que ya tenemos en la ruta de castillo porque esto es un castillo muralla nada más de este pedacito seguimos a Mascarell otra toma diferente a veces como dije antes cuando no tenemos fotos mejores aquí yo no subí al castillo yo no sé si se puede subir me parece que hay un sendero muy alto voy a tener que decir a David que suba él y tomé fotos entonces yo pido las fotos prestadas en esta torre de Benavides que fuimos con Gustavo y nos abrieron la puerta muy gentilmente sin nosotros preguntar obviamente murallas de Segorve otra vez torres torres etcétera etcétera vamos a ver qué más tengo yo aquí abierto para darle chance a las preguntas esto es cuál es este esto parece las rutas marítimas claro en las rutas marítimas fíjate que el enfoque mío ha sido diferente en vez de ponerme a hacer tantas fotos lo que he hecho es documentar qué pasó en ese año de quién es esta foto cuáles son los mapas que he encontrado en un sitio referencias de otra gente porque después qué pasa con tantas fotos se me pierde no le pasa a ustedes que a veces dónde está la foto que conseguí de tal cosa de tal sitio en qué website en qué drive lo puse en el pendrive entonces yo aquí he descubierto que esto me sirve por lo menos para no perderla porque está la foto y aquí está el enlace a la fuente directo y mientras voy encontrando cosas nuevas encontré una charla de un señor en youtube que me pareció interesante quién es este señor de una charla entonces aquí empecé a usar la inteligencia artificial aunque no le guste a algunos pero empecé a ver cómo servía empecé en inglés porque primero parece que nada más salió en inglés después salió el español entonces empecé a traducir tanto a que sea la cosa bilingüe entonces aquí ha habido mucho de esto de ver qué mapas había fíjense que hasta ahora no hemos visto ninguna foto todavía no le he mostrado la primera foto porque hasta aquí entonces aquí tampoco esto es un video que encontré de alguien encontré un drone de aquí de Grau Bell y empecé esto a ser más aburrido y feo pero por lo menos me permite documentar todos los sitios mientras consigo la foto este mapa lo conseguí esta semana mapa que de la Junta Andalucía que habla de esta ruta me ha sido muy útil pero así voy entonces en este mapa de los puertos y las rutas de Cefardí lo he hecho más vamos a llamarlo tipo trabajo académico de conferencia como darle un poco más de referencia algunas fotos siguen siendo las mías pero si nos ha servido entonces por supuesto estamos en la ruta Semá de Valencia que va a ser la ruta de para la la próxima conferencia fíjense que en este caso me he permitido armar un mapa sin tener sitio de donde salieron mi familia y como llegó a Astena en Astena fue muy interesante llegar llegar a la sinagoga y cuando la señora me dijo quiero 10 libros quiero los 10 mejores libros sobre judíos en el Caribe y me sacó los libros algunos estaban escritos en holandés y yo tuve que llamar a mi mujer y decirle a esto hay que tomarle fotos en una hora porque nos teníamos que ir entonces en una hora le tomamos fotos a todos ha sido muy interesante qué más hay por aquí bueno este es un resumen de las nueve que hemos hecho de las más trascendentales este es cómo empezar en la charla anterior que yo di en el 2021 le expliqué a los miembros cómo crear este Story Maps esto es muy útil si usted quiere digamos hacer lo que yo estoy haciendo y no es complicado y aquí creo que se acabó todo bien entonces vamos a la parte final lo voy a dejar aquí en el en el Story Map este es el website que tenemos que se llama glorystorymapswordpress.com y aquí pues que tenemos la charla de hoy que es esta que estamos hablando de las geolocalizaciones esto es lo nuevo que hice esta semana que tiene que ver con los puertos de Andalucía es un video esta tiene que ver con lo que ya hemos mostrado de mapa y aquí cuando hacen enlace aquí podrán ver este esta presentación y aquí están los enlaces a las rutas de Budería y del río Juca que hemos mostrado hoy si alguno tiene fotos que le interesa compartir conmigo que yo no tengo y quiere que yo las comparta en alguno de mis mapas yo con mucho gusto se las recibo le pongo su crédito correspondiente y si tienen un enlace a su website a su trabajo a lo que quiera también se lo agregamos y bueno esto es lo que tengo para ustedes hoy preguntas comentarios críticas jurado lo que quieran pues estoy a su disposición bueno mi correo está por todos lados en algún lado lo puse bueno nosotros lo tenemos ellos lo tienen ARCE lo tiene y quien quiera sabe el que quiere puede seguirme por alguno de los otros preguntarle lo que queráis que llevas muchos proyectos en marcha si porque me ha pasado me ha pasado que no hay bueno cuando yo lo publico es porque ya tengo ya tengo cuando lo publico es porque ya tengo mucha información del tema pero a veces me falta contenido pero a veces llega alguien como tú me dices ah hay un artículo de la catedral de Valencia que dice tal cosa deberas agregarlo allí mándame el enlace entonces lo voy a agregar nunca lo vas a dar por finalizado a ninguno de ellos ¿a quién? que nunca los darás por finalizado nunca porque siempre son vivos pues tú puedes ir agregándole cosas este es el Barracín mira cuando fuimos al Barracín aquí falta mucho por el Barracín yo tengo mucha más información pero el Barracín fue la primera ciudad que visitamos después del confinamiento de 2020 si no esto es interminable porque ¿cuándo lo consideras que está terminado? si mañana voy a Marruecos y hay fotos nuevas de Marruecos que quiero compartir ya yo tengo sitio para agregar mejorar ¿y esto te estresa o te relaja? yo pienso que me relaja ¿seguro? yo pienso que me relaja porque me mantiene súper ocupado tantos frentes abiertos llegan un momento que igual pero es que no tengo explico yo no tengo ninguna obligación de nadie de decirle oh tienes que terminar este mapa para esta conferencia porque si no es un reto personal y a veces también uno se estresa con sus retos personales yo tengo yo tengo algunos de estos que no están publicados todavía porque digo por ejemplo Monsa Michel ¿quién no ha ido a Monsa Michel? es una belleza ir a Monsa Michel tomarle fotos yo tengo una story mapa de Monsa Michel que fui el año pasado pero no lo he terminado porque me parece que tiene cosas tan interesantes que mostrar que si lo saco así va a quedar así como falto entonces lo tengo tengo la villa la varía las corrientes la marea o sea tengo una cantidad de temas ya pero lo tengo nada más en el horno esperando que algún día salga ya pasó un año oye ¿no tuviera valido la pena tener una página web en un blog? es que en cierta manera es lo mismo eso no tiene nada no hay diferencia esto es una página web sí, sí está como tal pero es un blog entonces me parece que tiene más herramientas o más una web que un blog no sé eso me estresa porque como es parte del trabajo o sea yo empecé dando clases dando desarrollo de web entonces llegó un momento que tú me decías tú me contactabas y yo te hacía el web llegó un momento que no quiero hacer más esto quiero enseñarlo entonces yo no enseñaba a gente a hacerlo ahora que descubrí los blogs de wordpress y que no tengo que pagar nada porque yo no pago ni siquiera por el domain por el dominio esto lo hago gratis ahora que me pones abajo un montón de propagandas que no me gustan porque a mí no me salen propagandas a veces pero a ti sí te sale si tú ves mi página te sale un montón de propagandas yo he acabado en el mismo sitio yo tenía 4 o 5 páginas y las he abandonado y estoy en el blog bueno exacto es que el blog es para ti y para mí cuando yo quiero buscar algo mío vengo a mi blog y lo busco lo tengo lo tengo categorizado de 20 maneras ¿de qué quieres ver? judería de España de Sagunto de San Mateo mañana agregaré las juderías de Toledo y de Galicia entonces yo voy agregándole al blog lo que a mí me conviene la curiosidad siendo profesor de comunicación que no está en una página web pero es que esto es más fácil mira yo ya pasé por el caché hace rato ya yo pasé por los títulos viste que hasta ahora me quito el título ay ¿por qué te quitaste el doctor? es que aquí en España no se usa eso eso es Estados Unidos pero mira yo tengo mi página tengo que quitarle al doctor enfrente pero ¿qué importa? yo tengo mi blog mi blog hablo este es mío este es mi blog personal hablo ¿y qué estoy hablando? mira lo mismo todos los mapas que estoy haciendo ajá esto el metaverso ay el metaverso eso yo estoy usando el metaverso del 2009 ahí lo dice mira yo creé esa imagen en el 2009 la inteligencia artificial yo tengo como 4 o 5 años usando inteligencia artificial claro porque es parte del trabajo pero yo no estoy estresándome ahorita porque vienen las imágenes mi hijo me dijo ayer ahora hasta los derechos de autor de la música vas a tener que tener problemas porque tú hazme una sinfonía famosa hazme una sinfonía gracias a la curiosidad te han metido imágenes de un periódico con total libertad y no se hizo nada hasta la vida mira te diré que yo creo que a ellos les conviene más bien que uno le saque la foto si ellos me fueran así algo me dijeran mira porque usaste la foto pero es que tú tienes la foto publicada es pública yo te estoy referenciando y siempre con fines académicos no comerciales salva la vida gracias gracias